Bueno, la última bajada. Campo de tiro. ¡Ahí está! Campo de tiro. Se pierde toda la velocidad aquí, macho. ¿Eh, Miguel? Se pierde toda la velocidad ahí, ¿a que sí? Sí. ¡Guau, guau! Parece que está un pesado, ¿eh? Yo creo que vas a bajar los espacios. ¡Guau! 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 Al final se le he tirado al drop ese y se me ha ido la bici contra una piedra que he tenido que parar. Vamos a hacerme esta foto.